Problemas de defensas bajas como candidiasis vaginal, herpes, gripes, infecciones urinarias recurrentes, pero también síntomas de distancia inespecíficos que marean a las personas y a los médicos como caída de pelo, visión borrosa, dolor de cabeza, fatiga, dolores articulares, hinchazón de manos físicas, hormigueos, síntomas en la piel, alergias, venitis, y bueno, muchas cosas más que muchas veces son poco entendidas por la medicina. Y le hago una pregunta, ¿eso es solo por lo que comemos o tiene que estar ligado el cerebro con el intestino? Porque, por ejemplo, a algunos les da nervio y les duele la panza, a algunos se les cierra el estómago, a otros les da hambre, digamos, está muy ligado todo eso. ¿Tiene que ver eso o solo la comida? No, son dos cosas. El estrés combinado con la mala dieta, la mala dieta que tenemos casi todos los argentinos, y eso en general hace que... Después hay otros factores, los energéticos, los antibióticos, hay personas que tienen sensibilidad de gluten, por ejemplo, sin saberlo, o a los lácteos, y toda esa combinación. También pacientes que se operan de la vesícula, por ejemplo, o pacientes que tienen los estados hormonales de la mujer, los embarazos, los partos, los menopausos, pueden hacer que la microbiota se enferme y que el intestino pierda su capacidad de filtro y empiecen a enfermarnos a distancia. Y es impresionante como hay personas que están diciendo al chico lo del psiquiatra, porque creen que están mal emocionalmente y en realidad el problema está en el intestino. Y esos pacientes en general son pacientes que tienen insomnio, ansiedad de depresión, pero también tienen hinchazón de panza y tienen también algún síntoma más, como te decía, dolores de cabeza, hormigueos o hinchazón de manos físicas. Doctor Facundo Pereira, Mariana Gilaborde, ¿cómo le va? Buen día. Lo sigo, lo escucho y en su momento hasta he intentado, y me gustaría que nos cuente de qué se trata este reseteo de los intestinos, porque son muchas las enfermedades que uno puede mejorar o simplemente con el tema de no tener un intestino permeable, no sé si se dice así, pero usted me corregirá. ¿Cómo es este reseteo? ¿Cómo se hace? Mirá, es muy sencillo, son siete días donde vos comes alimentos que no inflaman el intestino. Básicamente comes huevos, jamón, nueces, galletas de arroz, alguna mermelada sin azúcar, manteca de maní, pollo, pescado, marisco, diez frutas, treinta verduras, tres cereales, que casi siempre es arroz, quinoa, agua, té y se hace el día ocho. Y ahí una vez que se te van todos los síntomas de la salud, mejora la piel, la mente, las alergias, las circulaciones, tenés más energía, se te deshincha la panza y se va el reflujo, ahí empezamos a retroceder alimentos de uno por día y vamos fijando cuál es el alimento que te hincha. Ese alimento es el alimento que tenés que dejar de comer o sacarlo de la lista o bajar el consumo. Ahora, todas estas mejoras, sé que hay papers, sé que hay papeles que muestran obviamente que esto es así, que evidentemente cuando uno deja de comer un alimento que le hace mal, puede mejorar desde un malestar, dolores de cabeza, todo lo que usted nos estaba diciendo, hasta una artritis, en fin. Puede mejorar una enfermedad autoinmune, puede mejorar infertilidad, puede mejorar el síndrome de marido periclístico, todas las enfermedades autoinmunes, pueden mejorar, no todas. Sí, hay mucha evidencia científica, nosotros ya publicamos el año pasado un paper, el más grande del mundo, en la revista Neurobastroenterology, donde empezamos a contar lo que estamos haciendo y en realidad siempre esto de la mano del médico. Nuestro receteo es un programa para hacer como complemento a la atención médica, jamás debe reemplazar a la atención médica. Entonces, si vos vas al médico porque tenés un problema y te da una pastillita, también podés concomitantemente recetear la intestina como un método de detox o un método antiinflamatorio que puede ayudarte de forma muy, muy importante. Y doctor, ¿cuál es el porcentaje de mejoras de la gente que hace este receteo intestinal? El 80% de las personas que hace receteo, que tienen los síntomas, nosotros desarrollamos un autotest, que pueden verlo en mi página o en mi Instagram, donde las personas pueden ver síntomas y puntos. Si la persona tiene, básicamente, se le hincha la pan, se tiene hormigueos o se le hinchan, la mano se le ocala, está cansada, le dolen las articulaciones, tiene alergia y hay como 10 síntomas más, si tenés 3 o más de esos síntomas, tenés posibilidad de que su intestino esté enfermando el resto del cuerpo. Bueno, y le voy a hacer también otra pregunta que tiene que ver con, quizás algunas cosas que yo lo sigo a través de Instagram y me voy interiorizando, que es el tema de que también es bueno para la salud los 30 segundos o 40 segundos de la ducha fría. Excelente, sí, porque la ducha fría te da dopamina, que es un químico que se libera, es el químico del entusiasmo, y cuando uno sale de la ducha fría y se quiere comer el mundo, es como que te da ganas de hacer cosas y te mejora, y es un químico que se libera también cuando comemos cosas ricas, con el sexo, también con las drogas, pero la diferencia de la ducha fría es que el pico se sostiene en horas, hasta 6 a 12 horas, en diferencia de todas las otras cosas que quedan con una hora y bajan. O sea, me baño y los últimos 30 segundos es de ducha fría, fría, fría de helada. Sí. Sí, o arrancá directamente con la ducha fría. Ah, yo hace poco me metí en una bañera llena de hielo, es el método este que no me acuerdo en el nombre. Es Wim Hof. ¿Eh? Wim Hof. Eso, Wim Hof. Y me costó y después me relajé respirando y todo guiado, obviamente. ¿Y cómo te sentís? No, y después durante el día me sentí como, entre comillas, fresco, pero como liviano, no sé cómo explicarte. Y me duró el sentimiento corporal, digamos. No, es espectacular. Sí. Cuesta, digo, me parece que hay que ir acostumbrándose, ¿no? Porque fundamentalmente con algunas temperaturas y todo, el chorrazo de agua helada es tremendo, pero te vas acostumbrando. Pero el cuerpo siente ese cambio, me parece que reacciona a ese cambio. ¿Y esto qué significa? Que provocamos tener más defensas en el cuerpo. ¿El cuerpo por qué reacciona de esa manera? Porque libera, es así, cuando uno se pone de ducha fría, liberas cortisol y adrenalina que te protege contra las inspecciones, la gente se transforma mucho menos. Y también libera esa dopamina que te mejora el ánimo, la energía y el entusiasmo, ¿no? Ajá. Bien. Y mañana va a haber una masterclass, para los que están en Buenos Aires o en la ciudad de Buenos Aires, sobre suplementos, ayuno, recetión intestinal, respirar, meditar y crear hábitos. Es en el ex-SK, ¿no? Lo que es el Paseo de Libertad. Ahora es a las 19 horas, ¿no? En el Teatro Conex. Teatro Conex. Ah, en el Conex, ¿eh? Ah, en el Conex. Ah, me dijeron cualquier cosa. Bueno, habrá gente echada. Habrá gente que es el último día de su trabajo. Es en el Conex. Pero... Es en el Conex, entonces, a las 19 horas. 19 horas en el Conex, ahí en el abasto. Porque también mucho se habla ahora de... No, no le vamos a pedir que nos explique todo esto, obviamente, y todo. Pero del ayuno, por ejemplo. Todo el mundo hablando del ayuno intermitente, si es bueno, si es malo. Yo soy muy fan del ayuno. Ajá. Yo lo practico hace cinco años y a mí me cambia la vida. Me estabiliza mucho emocionalmente. Dejo de ayunar y entro en un estado de inestabilidad. Así que yo y mucha gente más mejora el ánimo, la psicobiota, previene enfermedades, apoya la longevidad. Sí, realmente es algo muy interesante. Mirá. Con respecto a este tratamiento que usted está contando, que es esto del receteo intestinal, más allá de que uno te pueda seguir y pueda hacer el seguimiento a través de redes. En lo que tiene que ver con salud pública, ¿también hay algo que se esté trabajando en eso? Bueno, yo sueño con que esto llegue a la salud pública. Estamos teniendo tantos miles y miles de testimonios, gente que sufre durante décadas y en pocos días se mejora. Ahora yo dono mi programa, si alguien conoce al intendente, al gobernador, al presidente de cualquier país que me escriba, yo dono mi programa con médicos, con facilitadoras, con charlas mías para salud pública. De hecho, ahora vamos a hacer el primero en Neuquén. En la provincia de Neuquén se va a llamar Neuquén, necesitará tus intestinos en agosto. Y creo que es algo que tiene que llegar al público, va a llegar, de acá a unos años seguramente voy a poder demostrar científicamente todos estos hallazgos, porque esto, cuando hay algo tan fuerte y tan impactante, no puede esperar mucho más. Claro, estamos hablando con el doctor Facundo Pereira, es gastroenterólogo, autor del libro Receta tus intestinos. Doctor, una pregunta, obviamente, las nociones básicas, obviamente hay que ir al médico y si se puede leer su libro y hablar con usted mejor y seguirlo en Instagram, que es doctorfacupereira con Y, pero para arrancar, ¿qué deberíamos tener en cuenta? Yo hoy quiero arrancar para recetar mis intestinos, digo, lo básico, obviamente hay mucho más, pero lo básico, ¿qué tendría que tener en cuenta en el momento de alimentarme? Lo básico es empezar a ensayunar con huevos, sacar todo lo que tenés comiendo, las tostadas, el pan, las medialuras, y huevo. Reposar huevo, huevo, no ese huevo, tomate, huevo, fruta, y de ahí tenés el primer pasito. El tema es que para vos recetar el intestino tenés que hacer un, es como una cirugía, un detox real, porque si vos seguís picoteando cosas y ese alimento te hace mal, no sé, estás con poca energía, o se te hincha la panza, o estás con sobrepeso, y no cortás realmente a raíz, una semanita, el sistema inmueble intestinal no se llega a recuperar. Pero para empezar está bien, pero no se hace desayunar, sí. Está bien. Y yo escuché hasta últimamente, hasta que se piensa que hasta el Parkinson, ¿no? Nace desde el intestino, ¿puede ser? Sí. Enfermedades hasta de ese nivel, ¿no? Que uno no sospecharía nunca que están, digo, el intestino involucrado. Sí, tenemos algunos pacientes de Parkinson que han mejorado, no es que cuidamos a nadie, pero sí, pacientes que mejoran su ánimo, su energía, su constipación, a través de nuestro programa de reparación intestinal. Perfecto. Es el doctor Facundo Pereira que mañana en el Conex, a las 19 horas, va a estar dando una masterclass. Es el autor del libro Recitea tus intestinos, y lo pueden seguir en doctorfacupereira con Y en Instagram. Es muy interesante todo lo que propone. Gracias, doctor. Chao, chao, chico. Gracias por estar siempre. Por favor, un abrazo. 8.45 de la mañana. Ramos Generales, un lugar de encuentro con Diego Ramos. Hasta las 10. Por Nacional, tu radio.